Arthur Schopenhauer El arte de sobrevivir Dedico íntegramente esta obra a un gran seguidor del gran filósofo Arthur Schopenhauer y a un gran seguidor, por qué no decirlo, de este humilde canal. Esta obra va íntegramente dedicada a nuestro querido y respetado amigo Florín. De las diferencias entre las distintas edades de la vida. Por consiguiente, ya la infancia resienta las sólidas bases de nuestra concepción del mundo y, por tanto, también la superficialidad o profundidad de la misma. Después se desarrollará y se perfeccionará. Sin embargo, no se modificará en lo esencial. De ahí que, tanto nuestro valor moral como intelectual no entre desde fuera hacia nuestro interior, sino que surja desde lo más profundo de nuestro propio ser. Y ninguna pedagogía pestalotziana puede hacer que uno, que ha nacido tonto, se convierta en un hombre pensador. Jamás. Tonto nació y tonto de morir. Cuando somos jóvenes, pensamos que los acontecimientos importantes y de mayor repercusión en nuestra vida harán su entrada con tambores y trompetas. Una mirada retrospectiva a la vejez muestra, sin embargo, que aquellos entraron con total tranquilidad por la puerta de atrás y casi sin llamar la atención. De acuerdo con el modo de ver aquí expuesto, uno puede además comparar la vida con una tela bordada, de la cual cada uno viera en la primera mitad de su existencia el anverso y en la segunda el reverso. Este no es tan hermoso, pero ciertamente más ilustrativo porque deja ver la trama de los hilos entre sí. Cualquier hombre excelente, cualquiera que no pertenezca a esas cinco sextas partes de la humanidad tan tristemente dotadas, una vez pasados los cuarenta años, difícilmente podrá verse libre de cierto asomo de misantropía. Pues, como es natural, tras haber curgado por sí mismo a los demás y haberse visto progresivamente decepcionado, se ha dado cuenta de que le queda muy por detrás, ya sea en cuanto a la inteligencia, ya sea en cuanto al corazón, muy a menudo incluso ambas cosas, y que nunca se avendrán con él. Razón por la cual evitará tratar con ellos, tal como en todo caso cada uno, según la medida de su propio valor, amará u odiará la soledad, es decir, el trato consigo mismo. Mientras somos jóvenes, se nos diga lo que se nos diga, pensamos en la vida como en algo infinito y tratamos el tiempo en consecuencia. Pero conforme nos hacemos mayores, tanto más economizamos nuestro tiempo, pues, a una edad tardía, cada día que pasa despierta una sensación semejante a la que siente un delincuente a quien lo llevan paso a paso ante el tribunal. Desde el punto de vista de la juventud, la vida se presenta como un largo e interminable futuro, pero, contemplada desde la vejez, no parece sino un pasado muy corto. Así, al principio, la vida se nos representa como cuando colocamos delante de nuestros ojos la lente del objetivo de unos primáticos de ópera, y más tarde, como cuando nos ponemos el ocular. Hay que haberse hecho viejo, es decir, haber vivido bastante tiempo, para darse cuenta de cuán corta es la vida. El tiempo mismo, nuestra juventud, pasa de manera mucho más sosegada, y por tanto, el primer cuarto de nuestra vida, no sólo es el más feliz, sino también el que más lento transcurre, de modo que genera mucho más recuerdos, y cualquiera, si tuviese que hacerlo, sabría contar más cosas de ese periodo que de dos de los siguientes. E incluso, como pasa durante el año con la primavera, de igual manera en la flor de la vida, los días terminan siendo de una duración enojosa. El otoño, tanto del año como de la vida, se vuelven cortos, si bien más amenos y estables. Cuando la vida se acaba, uno no sabe a dónde se ha ido. Cuanto más tiempo vivimos, son menos los asuntos que nos parecen importantes, o lo bastante significativos como para que, luego sigamos meditando sobre ellos, y de esta manera, se fijen en la memoria. Por tanto, los olvidamos en cuanto han pasado. Y así discurre el tiempo, dejando cada vez menos huella. Igual que al navegar, los objetos que están en la orilla se vuelven cada vez más pequeños, irreconocibles y difíciles de discernir. Así también los años que han pasado, con sus vivencias y acontecimientos. A eso se añade que, de vez en cuando, el recuerdo y la fantasía, nos traen a la presencia una escena largo tiempo pasada, de manera tan vívida como el día de ayer. Y de esta forma, nos resulta muy próxima. Conforme uno se hace mayor, vive con menos conciencia de las cosas. Todo pasa velozmente, sin dejar impresión alguna. Como ninguna deja la obra de arte que hemos contemplado mil veces. Uno hace lo que tiene que hacer, y después, no sabe si lo ha hecho. En la medida en que la vida se vuelve, pues, cada vez más inconsciente, en que se va acercando a la total inconsciencia, su paso se va haciendo precisamente cada vez más rápido. Las horas del muchacho duran más que los días del anciano. Por tanto, el tiempo de nuestra vida se halla en un movimiento acelerado, como el de una bola que rueda pendiente abajo. E igual que en un disco que gira, cada punto se mueve más rápido, cuanto más dista del centro. De la misma manera transcurre el tiempo, cada vez más veloz, para cada uno, en función de la distancia que lo separe de sus primeros años. El tiempo nos parecerá siempre demasiado corto, y los días pasan veloces como flechas. Entiéndase que hablo de seres humanos, no de ganado envejecido. Debido a esta aceleración del paso del tiempo, en los años tardíos, el aburrimiento, por lo general, acaba desapareciendo, y como os ve, también embudece las pasiones con las inquietudes que les son propias. Si uno ha conservado la salud, considerándolo todo, el peso de la existencia ciertamente se hace menor que en la juventud. De ahí que se denomine los mejores años, a la época que precede a la aparición de las debilidades y las dolencias que acompañan a una vejez mayor. Con respecto a nuestro bienestar, bien podría ser realmente así. En cambio, los años de juventud, durante los cuales todo nos causa impresión, y cualquier cosa deja su huella vivamente en nuestra conciencia, tienen el privilegio de ser la época de inspiración fructífera para el espíritu, su primavera portadora de flores. En la juventud domina la intuición, en la madurez, el pensamiento. De ahí que aquella sea la edad de la poesía, y ésta, la de la filosofía. También en el plano práctico, en la juventud uno se deja guiar por lo intuido y la impresión que causa, mientras que la madurez, sólo por el pensamiento. La mayor energía y la máxima tensión de las fuerzas del espíritu tiene lugar, sin duda alguna, durante la juventud, como muy tarde hasta el trigésimo quinto año de vida. A partir de ese momento comienzan a decrecer, aunque sea muy lentamente. Sin embargo, los años subsiguientes, e incluso los de la madurez, no transcurren sin una compensación espiritual. La experiencia y el conocimiento sólo entonces se han hecho propiamente ricos. Se ha tenido tiempo y ocasión de contemplar y considerar las cosas desde todos los puntos de vista. Se ha confrontado cada cosa con otra y hallado puntos de contacto y relaciones entre ellas, de manera que sólo ahora se entienden debidamente su conjunto. Todo se ha aclarado. Sólo el que se hace viejo alcanza a representarse la vida de manera completa y adecuada, puesto que la contempla en su totalidad y curso natural, y sobre todo, no como hace los demás, única y exclusivamente desde su punto de partida, sino también desde su punto de llegada. razón por la cual reconoce en particular a la perfección su completa vanidad, mientras que el resto de hombres siguen atrapados en el delirio de que lo mejor todavía está por llegar. Aún así, la juventud sigue siendo la raíz del árbol del conocimiento, aunque sólo la copa contenga frutos. Pero, como toda época, incluida la más desventurada, se considera a sí misma más sabia que el inmediatamente anterior y que las demás. Así también le sucede a cada edad del hombre. Pero ambas cosas a menudo están equivocadas. En los años del crecimiento corporal, en los que también aumentan nuestras fuerzas espirituales y nuestros conocimientos día a día, el hoy acostumbra a contemplar el ayer con desprecio. Esta costumbre echa raíces y permanece también cuando las fuerzas del espíritu han entrado en decadencia y el hoy, más bien, tendría que mirar con devoción al ayer. De ahí que, con frecuencia, valoremos demasiado poco tanto los logros como las opiniones que tuvimos en nuestra juventud. En un sentido más amplio, también podría decirse que los primeros cuarenta años de nuestra vida nos proporcionan el texto, los siguientes treinta, el comentario, que es el que nos permite captar el verdadero sentido y la coherencia del texto en su conjunto, además de los aspectos morales y demás sutrezas del mismo. Hacia el final de la vida sucede lo que acontece al término de un baile de máscaras cuando caen los antifaces. Entonces, uno ve al fin quiénes eran realmente aquellos con los que había tenido relación a lo largo de su vida. Por los caracteres han salido a la luz, los hechos han dado sus frutos, los logros han obtenido su justa valoración y todas las falsas ilusiones han desaparecido. Es decir, todo ello ha necesitado de su tiempo. Pero lo cierto es que desde una visión general y al margen de todos los estados y circunstancias individuales, a la juventud le es propia una determinada melancolía y tristeza, mientras que a la vejez le es propia cierta jovialidad. La razón que lo explica es que la juventud se encuentra todavía bajo el yugo y la servidumbre de aquel demonio que apenas la libera un instante y que es el causante directo e indirecto de todo mal que aflige o amenace al hombre. La vejez, sin embargo, tiene la alegría propia de quien se ha librado de una cadena arrastrada a largo tiempo y ahora se mueve libremente. Por otro lado, en pero, podría decirse que tras la extinción del impulso sexual se ha consumado el núcleo propiamente dicho de la vida y que tan solo queda la cáscara de la misma o que ésta se asemeja a una comedia que fuera iniciada por personas pero concluida finalmente por marionetas vestidas con sus ropas. sea como fuere la juventud es la edad de la intranquilidad la vejez la de la calma y de ahí se deducen sus placeres respectivos. El niño extiende solicito sus manos hacia todo lo que va y todo lo que ve tan colorido y variopinto. Se ve excitado por ello pues su sensorium capacidad perceptiva es aún muy fresco y joven. Lo mismo le ocurre con una energía aún mayor al joven. También él se ve excitado por el colorido mundo y sus variados objetos. De inmediato su fantasía inventa más de lo que el mundo puede de verdad ofrecer. De ahí que esté lleno de deseo y añoranza de lo indeterminado cosa que le roba la calma sin la cual no hay felicidad. Y mientras que el joven piensa que en el mundo hay cosas extraordinarias que pueden conseguirse con tal de saber dónde encontrarlas el anciano está embuido ya de la máxima de Coelet todo es vanidad Ecclesiastes 1 14 y sabe que todas las nueces están vacías por muy doradas que sean pues en la vejez todo eso ya ha quedado atrás en parte porque la sangre se ha enfriado más y la excitabilidad del sensorium se ha hecho menor y en parte porque la experiencia de la vida ha ilustrado al hombre mayor sobre el sentido de las cosas y el valor de los placeres de manera que se ha visto progresivamente liberado de las ilusiones quimeras y prejuicios que antaño ocultaban y deformaban la visión libre y pura de las cosas así que ahora todo se reconoce más correcte claramente y se toma cada cosa por lo que realmente es y en mayor o menor medida se llega a comprender la vanidad de todos los asuntos mundanos esta es la razón de que las personas mayores incluso las de talentos más comunes tengan cierto aire de sabiduría que las distingue de las más jóvenes pero fundamentalmente todo lo dicho lo ha llevado a la calma espiritual y esta es un importante componente de la felicidad cuando no la condición y esencia de la misma ciertamente a una edad más avanzada también las fuerzas del espíritu decrecen pero allá donde hubo mucho siempre quedará lo bastante para combatir el tedio luego sigue aumentando como se ha dicho antes la correcta comprensión de las cosas mediante la experiencia el conocimiento la práctica y la reflexión el juicio se agudiza y la conexión de las cosas aparece más clara se gana en todos los campos una visión de conjunto sintetizadora así pues mediante combinaciones siempre nuevas de los conocimientos acumulados y el enriquecimiento ocasional de los mismos la propia educación más íntima de uno sigue su curso en todos los aspectos apacigua satisface y premia el espíritu con todo ello se compensa en cierto grado el aludido decaimiento además como se ha dicho el tiempo va mucho más deprisa a una edad más avanzada lo que contrarresta al aburrimiento la reducción de las fuerzas corporales no es muy grave con tal de que no las necesitemos para ganarnos la vida la pobreza y la vejez es una gran desgracia pero si se ha podido evitar y se mantiene buena salud entonces la vejez puede ser una parte muy llevadera de la vida sus principales necesidades son la comodidad y la seguridad de ahí que la vejez se sienta aún más predilección que antes por el dinero pues es la compensación de las fuerzas faltantes abandonado por Venus uno buscará gustoso distraerse con Baco en lugar de la necesidad de ver viajar y aprender hará su aparición la de enseñar y hablar sin embargo es una suerte si el anciano todavía le queda el amor por el estudio también por la música el teatro y en definitiva cierta receptividad por lo exterior como ciertamente continúa siendo el caso de algunos hasta la edad más provecta sólo en edad avanzada alcanza al hombre por completo el oraciano Nil Admirari no sorprenderse de nada Horacio Epistulae 1.6 es decir la convicción inmediata sincera y sólida sobre la vanidad de la totalidad de las cosas y la inconsistencia de las maravillas del mundo las quimeras han desaparecido ya no cree que en alguna parte ya sea en un palacio o en una choza exista una dicha particular mayor de la que en esencia disfruta también él en todas partes está libre de dolor físico o espiritual para él las cosas que ojos del mundo son grandes o pequeñas ricas o humildes no merecen en realidad ya distinción alguna eso da al anciano una paz especial gracias a la cual desdeña sonriendo todas las bufonadas mundanas ya está completamente desengañado y sabe bien que la vida humana por más que uno se empeñe en adornarla y engalanarla pronto sin embargo aparecerá en toda su mezquindad por entre esos adornos de feria y por mucho que uno quiera colorearla y decorarla es siempre la misma en lo esencial una existencia cuya verdadera valía hay que ponderar solo por la ausencia de dolor y no por la presencia de placeres y mucho menos de lujos el rasgo característico y fundamental de la vejez es el desengaño han desaparecido aquellas ilusiones que hasta entonces habían hecho atractiva la vida y dado estímulo a la acción uno ha acabado reconociendo la nadería y vacuidad de todas las maravillas del mundo en especial del lujo la pompa y la aparente grandeza uno ha descubierto que detrás de la mayoría de las cosas deseadas y los goces aspirados no se esconde gran cosa y así ha llegado gradualmente a comprender la enorme pobreza y vacuidad de toda nuestra existencia solo los 70 años comprende uno del todo el primer verso de Coelet Eclesiastes 1-2 vanidad de vanidades todo es vanidad pero esto es asimismo lo que otorga a la vejez cierto toque de tristeza lo que uno es para sí mismo nunca adquiere tanto valor que cuando se llega a viejo sin embargo la mayoría de personas que han sido siempre escasas de entendederas se convierten en la vejez cada vez más en autómatas piensan dicen y hacen siempre lo mismo y ninguna impresión exterior logrará jamás cambiar algo o sacar algo nuevo de ellos hablar con tales ancianos es igual que escribir en la arena la impresión se borra casi inmediatamente una vejez semejante es desde luego tan sólo el caput mortum cabeza escoria muerta de la vida parece que la naturaleza quiere simbolizar la entrada en una segunda infancia a la edad más avanzada mediante la aparición de una tercera dentición si bien esto no ocurre sino raras veces la progresiva desaparición de las fuerzas conforme avanza la edad es ciertamente muy lamentable sin embargo es algo necesario e incluso benéfico pues de lo contrario la muerte para la cual la vejez nos prepara nos resultaría demasiado difícil de asumir de ahí que el sumo beneficio al que uno puede aspirar en una edad muy avanzada sea la eutanasia es decir una buena muerte altamente fácil que no se vea precedida por enfermedad alguna ni acompañada por ninguna convulsión y que apenas se sienta la diferencia básica entre la juventud y la vejez consiste en que aquella tiene ante sí la perspectiva de la vida y ésta la de la muerte que por tanto aquella posee un breve pasado y un amplio futuro y ésta al revés la vida en los años de la vejez asemeja al quinto acto de una tragedia se sabe que un desenlace trágico se avecina pero aún no se sabe cómo será ciertamente cuando se es mayor ya sólo se tiene la muerte ante sí pero cuando se es joven se tiene la vida por delante y uno se pregunta en último término cuál de las dos cosas será más preocupante y si visto en general no será la vida algo que es mejor tener a nuestras espaldas que delante de nosotros ya lo dice Coelet 7.2 el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento creer poseer una vida larga es en cualquier caso un deseo temerario Antología la definición de la vida la vida puede definirse como el estado de un cuerpo en el que éste pese a constante de cambio de la materia mantiene en cada momento su forma esencial sustancial que el nacimiento y la muerte han de entenderse como pertenecientes a la vida y sustanciales para la manifestación de la voluntad se deduce también por el hecho de que ambos se nos presentan como expresiones más potentes y elevadas de cuanto constituye por lo demás el resto de la vida pues a carta cabal esto no es otra cosa que un constante cambio de la materia bajo la firme permanencia de la forma y precisamente ello conforma el carácter perecedero de los individuos enmarcado dentro de lo imperecedero de la especie la constante alimentación y reproducción se distingue únicamente por una cuestión de gradación de la procreación al igual que sólo en cuanto a gradación se distingue la excreción segregación de la muerte pero precisamente queremos considerar la vida filosóficamente a saber en función de sus ideas y entonces veremos que ni la voluntad la cosa en sí en todas sus manifestaciones ni el sujeto del conocimiento el observador de todos los fenómenos se ven afectados de manera alguna por el nacimiento o la muerte nacimiento y muerte son algo característico del fenómeno de la voluntad es decir de la vida y es esencial para ella el hecho de poder manifestarse mediante individuos que nazcan y mueran en cuanto figuras efímeras surgidas como formas temporales representantes de aquello que en sí no conoce temporalidad alguna aunque precisamente haya de representarse así para lograr objetivar su propia esencia igual que las vaporizadas gotas de la rugiente cascada cambian a la velocidad del relámpago mientras que el arco iris del cual son portadoras se mantiene con calma imperturbable y del todo inalterado a pesar de esta agitación permanente así permanece cada idea es decir cada especie de los seres vivos completamente inafectada por el constante cambio experimentado por sus individuos pero esa es la idea o la especie donde la voluntad de vivir hunde realmente sus raíces y se manifiesta de ahí que su duración sea lo único que a la voluntad le importe de verdad por ejemplo los leones que nacen y mueren son como las gotas de la cascada pero la leónitas la idea o forma de león es como el inconmovible arco iris que se tiende encima de ella de ahí que Platón concediera únicamente a las ideas es decir a las especies a las especies un ser en sentido propio mientras que los individuos tan sólo una inagotable sucesión de nacimientos y muertes de la profunda convicción de su carácter imperecedero nace en realidad también la seguridad y tranquilidad de ánimo con las que cada individuo animal y asimismo humano anda despreocupado por entre un mar de escollos azarosos que podrían exterminarlo en cualquier momento y además justo en dirección a la muerte en sus ojos brilla entre tanto la tranquilidad propia de la especie pues en calidad de especie ninguna extinción lo afecta ni le incumbe realmente esta clase de tranquilidad no podrían proporcionársela al hombre los dogmas cambiantes e inseguros ¿cómo puede alguien al contemplar la muerte de un ser humano o animal suponer que una cosa en sí misma quede convertida en nada que más bien encuentra su final tan sólo un fenómeno en el tiempo esa forma de todos los fenómenos sin que la cosa en sí misma se vea afectada esto es un conocimiento intuitivo inmediato en cada hombre de ahí que en todos los tiempos el ser humano se ha esforzado por expresar esta idea de las formas más variadas y con las fórmulas más diversas las cuales no obstante derivadas del fenómeno en su sentido más íntimo todas ellas se refieren a este mismo a medida en que uno se hace más consciente de la caducidad insignificancia y consistencia onírica de todas las cosas tanto más claramente será consciente de la eternidad de su ser interior pues en realidad sólo mediante el contraste de éste con la naturaleza de las cosas nos daremos cuenta de dicha consistencia de igual manera que uno se da cuenta del raudo movimiento de un barco únicamente cuando fija la vista en tierra firme y no cuando sólo se fija en el mismo barco pues para mí la conciencia nunca se ha presentado como causa sino siempre como producto y resultado de la vida orgánica en cuanto que a lo largo de la misma se eleva y desciende es decir durante las diferentes edades de la vida en la salud y la enfermedad en el sueño el desmayo el despertar etc. o sea siempre se presenta como efecto nunca como causa de la vida orgánica siempre se muestra como algo que aparece y muere y reaparece mientras se den las condiciones adecuadas para ello pero fuera de eso no en definitiva hay que hacer constar en este lugar que si bien al igual que el carácter humano o corazón el intelecto o cabeza según sus cualidades básicas sea algo innato este sin embargo de modo alguno permanece tan inalterado como aquel sino que está sujeto a no pocas modificaciones que incluso en su conjunto hacen su aparición de manera regular puesto que se basan en parte en que el intelecto tiene un fundamento físico y en parte en que posee un material empírico así la fuerza que le es propia experimenta un crecimiento gradual hasta llegar a la acme o culminación y después una progresiva decadencia hasta la imbecilidad ahora bien resulta que por otro lado el material que mantiene todas estas fuerzas ocupadas y activas es decir el contenido del pensar y del saber la experiencia los conocimientos la práctica y por ello la perfección de la comprensión representa una magnitud en constante crecimiento aproximadamente hasta la aparición de las distintas debilidades que hace que todo decaiga el hecho de que el hombre se componga por una parte de algo en sí inalterable y por otra de algo que es regularmente alterable de dos maneras distintas y opuestas a la vez entre sí explica la desigualdad de su apariencia y su valor en las diferentes edades de la vida he dicho que el carácter de casi cada hombre parece ajustarse preferentemente a una determinada edad de la vida de manera que éste se desarrolla mejor en la edad que le resulta más favorable algunos son jóvenes amables pero luego pierden su encanto otros hombres fuertes y emprendedores a quienes la edad después les roba todo valor algunos se muestran con mayores cualidades en la vejez cuando son más amables por la experiencia y la serenidad adquiridas este es el caso a menudo de los franceses debe ser así por el hecho de que el carácter tiene en sí mismo algo de juvenil adulto o maduro con lo que una determinada edad de la vida concuerda o le contrarresta como un correctivo de igual manera que cuando alguien se encuentra en un barco se percata de su avance sólo cuando mira atrás y observa cómo los objetos que se hallan en la orilla van disminuyendo de tamaño así también uno se percata de su edad y de que va haciéndose mayor por el hecho de que la gente de cada vez más edad a uno le parece joven la vida del hombre como se presenta en realidad la mayoría de veces se asemeja al agua en su forma más común un lago o un río pero en la épica la novela y la tragedia los caracteres escogidos son puestos en unas circunstancias tales que despliegan todas sus cualidades mostrando lo profundo del ánimo humano y manifestándose en acciones extraordinarias y significativas así la poesía llega a objetivar la idea del humano que tiene la particularidad de presentarse en los caracteres marcadamente individuales es justo como si el agua dijera yo puedo hacer olas muy altas en efecto en el mar y la tormenta puedo correr llevándome por delante todo a mi paso sí en el lecho de la corriente puedo precipitarme agitada y espumeante cierto en las cascadas puedo elevarme libre como un chorro al aire sí en una fuente puedo por último hervir y desaparecer desde luego a 80 grados de todo lo dicho ahora sin embargo no hago nada en este momento sino que permanezco voluntariamente tranquila y en calma en el estanque cristalino al igual que el agua solo puede hacer todo eso cuando se dan las causas determinantes para un fenómeno u otro así también aquel hombre únicamente puede hacer lo que cree poder hacer si vuelven a presentarse las mismas condiciones hasta que no se den estas causas le resulta imposible pero cuando hacen su aparición el hombre debe llevarlo a cabo igual que ocurre que en el agua en cuanto se dan las causas correspondientes conforme así la energía del intelecto sea en vigor o declive la vida le parece tan corta tan poca cosa y fugaz que nada de lo existente merece que uno se mueva sino que todo resulta insignificante también el placer la riqueza e incluso la fama y todo eso en tan alto grado que sea lo que fuere lo que uno haya fallado no habrá perdido mucho en ello o bien al revés al intelecto la vida le parece tan larga importante y el todo de la totalidad tan rica en contenido y tan difícil que nos lanzamos allá con toda nuestra alma para apoderarnos de sus bienes asegurarnos el botín y realizar nuestros planes pese a cualquier obstáculo debemos figurarnos el principio que nos vivifica primero al menos como una fuerza natural hasta que más adelante una investigación más profunda nos permita reconocer lo que es en sí mismo por tanto ya considerada como fuerza natural la fuerza vital no se ve en absoluto afectada por el cambio de formas y estados que la sucesión de causas y efectos trae y lleva y que sólo está sujeta como demuestra la experiencia a la procreación ni la muerte por lo que respecta a la fuerza vital somos hasta los 36 años comparables a aquellos que viven de sus rentas lo que gastamos hoy mañana está de nuevo ahí pero a partir de ese momento nuestro ejemplo análogo será el rentista que comienza a gastar su capital al principio la cosa no se nota la mayor parte del dispendio sigue recuperándose enseguida el pequeño déficit que se produce apenas llama la atención pero este crece poco a poco empieza a notarse su aumento se hace cada día mayor se convierte cada vez en un hábito el día de hoy es más pobre que el de ayer sin esperanza de que el proceso se detenga así se acelera de igual manera que la decadencia corporal el dispendio hasta que al final ya no queda nada un caso muy triste se da cuando ambas cosas aquí comparadas la fuerza vital y la propiedad están deshaciéndose efectivamente a la par de ahí pues que con la edad sea creciente el amor al dinero en cambio al principio hasta la mayoría de edad y un poco después nos asemejamos en lo que respecta a la fuerza vital aquellos que incluso añaden al capital algo de las rentas no es sólo que lo gastado se reajuste por sí mismo sino que el capital crece y de nuevo este es a veces gracias al cuidado de un certero tutor también el caso del dinero oh dichosa juventud oh triste vejez así todo cabe economizar las energías de la juventud también podría considerarse nuestra vida como un episodio inútil y molesto en la bienaventurada calma de la nada en cualquier caso incluso aquel a quien le haya resultado soportable cuanto más tiempo viva tanto más claramente percibirá que en total es una decepción incluso un engaño o que hablando sin rodeos lleva el carácter de una mistificación por no decir un fraude la vida se presenta primero como una tarea a saber de mantenerla de gañés a pi ganarse la vida una vez resuelta lo que se ha ganado se convierte en un lastre y entonces hace su aparición la segunda tarea que estriban disponer de ello es decir espantar el hastío que se abate sobre toda existencia asegurada cual un ave rapaz al acecho por tanto la primera tarea consiste en ganar algo y la segunda en hacer que aquello que se ha ganado no se note pues de lo contrario sería una carga la vida es una acumulación de tareas por resolver en ese sentido defuntus es una hermosa expresión la vida debe verse enteramente como una severa lección que se nos da aunque con nuestras formas de pensamiento orientadas hacia objetivos totalmente distintos no podamos entender cómo hemos podido llegar a necesitarla como preguntemos pasada el ilimitado amor a la vida y el deseo de mantenerlo a toda costa tanto tiempo como sea posible podrían considerarse algo bajo y despreciable y por parte de los seguidores de cualquier religión además algo indigno de ella si la vida fuera un regalo de dioses benévolos que habría que agradecer por la existencia humana bien lejos de aportar el carácter de un regalo llevan sí el de una deuda contraída la exigencia del pago de la misma aparece en forma de necesidades urgentes deseos mortificantes y miseria infinita generados por esa existencia para satisfacer la deuda por regla general se empleará toda la vida sin embargo solo se termina con los intereses el pago completo del capital tiene lugar con la muerte y cuando se contrajo esa deuda en el momento de la procreación desde este punto de vista habría que ver nuestra vida como algo prestado por la muerte el sueño sería entonces el interés diario de dicho préstamo